ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas esto es de educación financiera si vimos el ejemplo anterior que era el barrio de las 3.000 viviendas en sevilla que estaba conteniendo muy bien el precio incluso bajándolo sitio estupendo nosotros tenemos los avisos de idealista y continuamente nos llegan bajadas de precio con lo cual si saben cómo contener el precio de la vivienda Madrid no sabe, no sabe contener el precio de la vivienda multimillonarios latinos están convirtiendo Madrid en el Miami europeo el retiro es el nuevo central par 2.000 metros, 200 metros cuadrados, un millón y medio así son los pisos de los multimillonarios que están en Madrid, multimillonarios latinos grandes fondos de inversión están invirtiendo en edificios en las principales ciudades, obtener la mejor rentabilidad con alquileres ya sea poco asequibles o alquileres vacacional el barrio madrileño de Salamanca el barrio de Salamanca se mantenía irreductible en esta fiebre inversora hasta que llegaron inversores de Colombia México, Venezuela y Perú mal mal no es el objetivo no hay que venir aquí estos barrios se han convertido en uno de los cotizados por los millonarios de todo el mundo que ven a Madrid con la Miami europea central par más castizo ¿vale? este es el central par más castizo es un barrio del siglo XIX estos millonarios quieren invertir en seguridad financiera que aporta el euro frente a las monedas inestables de Venezuela, Colombia, México, Perú ven Madrid como una alternativa para la inversión en inmuebles de lujo mucho más asequibles que otras grandes ciudades como Londres, París o Roma además habla en castellano, igual que nosotros con lo cual, pues lógicamente todos están contentos el barrio de Salamanca es uno de los barrios de pisos de mayor lujo limita con el parque del Retiro similar al Central Park aquí habla de 200 metros, millón y medio aproximadamente 8.000 euros el metro cuadrado o sea, un portal idealista ¿vale? aquí la evolución de los precios que va subiendo y bajando pero bueno, y aquí tenemos T4 Museo del Prado el Bernabéu que está cerca cerca pero no les afecta el ruido a esta gente los multimillonarios al contrario de lo que sucedía con los inversores de fondo los multimillonarios latinoamericanos que buscan residencia en Madrid si quieren vivir en ella al menos unos días al año clima templado con comunicaciones privilegiadas y visitar otros lugares de la península ¿vale? los multimillonarios son de mediana edad invierten patrimonios entre 50 y 100 millones de euros empresas fuera de España y viven de gestionar su patrimonio fijaos ganan su dinero fuera de España y compran casas en España pero no invierten en España ¿vale? bueno, aquí tenemos todo el efecto llamada y los pasaportes dorados hay que quitar el pasaporte dorado si queremos bajar el precio de la vivienda quitemos el pasaporte dorado habría sido el destino preferido para los multimillonarios latinos que veían la capital de España el mismo atractivo que Miami en Estados Unidos primero llegaron los venezolanos huyendo de Maduro de seguridad de Colombia los colombianos ¿vale? aquí en Madrid hay 80.000 venezolanos de 7.600 en el barrio Salomaca mexicanos son la cuarta comunidad también tienen los pasaportes dorados que es un mínimo de 500.000 euros en una propiedad inmobiliaria bueno pues aquí está la historia entonces ¿qué tenemos que conseguir? quitar la visa dorada que se invierta no en propiedades sino invierta en negocios si queremos que bajen los precios de la vivienda tienes que invertir en negocios no en propiedades y luego lo siguiente es inseguridad la inseguridad inseguridad que vayas pasando por el retiro y te atraquen ya está no tiene más si tú vas ahí y te lo pasas bien y estás fantástico y es maravilloso y es no sé qué pues guay dice han vendido pisos de 4 millones de euros por videoconferencia o whatsapp claro pues el cliente le da igual el cliente hace una oferta tiene toda la información que más da si lo va a ver no hace falta ni verlo con toda la información que tienes es más que suficiente así que quitar la visa dorada que no sé que no tengamos en cuenta los inmuebles sino que se tenga en cuenta los negocios inseguridad que llamen algunos de las 3.000 viviendas y hagan edificio social que los trasladen de Sevilla a Madrid y así con eso consigues que bajen los precios porque en Madrid no estás haciendo bien las cosas esto no es de recibo no es de recibo que se esté a gusto en Madrid y esta es una foto de la Gran Vía pero bueno ya que la he puesto aquí fantástica mal mal rollo hay que tratar peor a la gente que se note que somos un mal país insultos todo tipo de cosas si no vienen nada de tratar bien mal de tratar mal si tratas mal no vendrán si no vienen no sube el precio del aire son cosas que hay que hacer inseguridad quitar la visa por inmuebles hacer leyes absolutamente restrictivas y ya está y sobre todo quitar el Bernabéu quitar el Bernabéu de Madrid y llevárselo fuera llevárselo fuera el Museo del Prado lo mismo el aeropuerto a Guadalajara a Guatamá por saco todo lo que se pueda sacar de Madrid que se saque así bajaremos los precios porque Sevilla sí Madrid no aquí nos gana un abrazo y hasta siempre un abrazo un abrazo un abrazo